Bueno, está claro que cómo está la Liga, también con el partido que hemos visto esta mañana entre el Rayo y la Real, creo que no va a ser ningún partido fácil y eso creo que hace la Liga mucho más bonita. Sabíamos que aquí el Albacete nos iba a poner las cosas muy complicadas, de hecho creo que además se ha visto un buen partido donde los dos equipos hemos intentado conseguir la victoria, afortunadamente nos la hemos llevado nosotros para Sevilla, así que tres puntos más y a seguir trabajando. Sí, bueno, en esta semana tenemos tres partidos, hoy jugamos el miércoles contra el Sporting, jugamos Copa de la Reina contra el Atleti, entonces lo que queremos es tener a todas las jugadoras en las mejores condiciones posibles para que cualquiera pueda afrontar el partido de la mejor manera posible, que además el equipo a nivel competitivo no baje y creo que a pesar de las rotaciones hemos conseguido entre todas lo que pretendíamos, que era la victoria. Sí, está claro que no nos estaba gustando porque no estábamos haciendo nuestro fútbol, creo que desde primera hora no hemos hecho nuestro mejor partido, no hemos dominado, no hemos tenido valor, eso también se produce por la intensidad que nos ha mostrado el Albacete durante todo el partido, pero bueno, sí que es verdad que Paulita tenía tarjeta amarilla, al final de la primera parte también hizo una entrada que teníamos duda que en cualquier momento le pudiera sacar la segunda que quedarnos con una menos y creo que también Merel necesitamos darle mucha más contundencia a nuestra línea defensiva y sobre todo al equipo y aprovechar los golpeos largos que tiene Merel porque sabíamos que a las espaldas de ella le podíamos hacer daño. Bueno, ahora pues a recuperar lo mejor posible hoy, ya mañana pues a intentar recuperar todas las jugadoras, entrenamiento lunes y martes y afrontar el partido del Sporting lo mejor posible del miércoles, tengo muy claro que van a llegar las jugadoras en muy buenas condiciones, así que ahora es el momento de recuperar, está claro que consiguiendo una victoria hoy pues tienen mejores sensaciones y a recuperar todas las jugadoras para que nos lleguen bien y estén todas disponibles para el partido del Sporting.